¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo es que ustedes pueden obtener tarjetas de iTunes completamente gratis para comprar Apple Music Premium. Esta es una página que ya les había mostrado anteriormente, se llama FreeMyApps. Ustedes para comenzar simplemente tienen que ir al link que les dejé aquí abajo en la descripción. Ustedes le pican al link y los voy a enviar a esta página. Lo que nosotros vamos a hacer en esta página es descargar aplicaciones, probarlas y después se nos va a dar unos créditos. Estos créditos posteriormente los podemos intercambiar tanto por tarjetas de iTunes, de Amazon y demás. Pero bueno, voy a enseñarles más o menos cómo funciona. Ustedes le van a poner en comenzar, le van a poner en instalar, se les va a instalar un perfil. Ustedes simplemente lo instalan, no es virus ni nada, es completamente seguro. Ahora veremos un poco de la interfaz de la aplicación. Aquí tenemos las aplicaciones que nosotros vamos a descargar y vamos a probar y cuántos créditos nos dan. En la segunda pestaña tenemos la opción de regalos. Aquí nosotros vamos a ver las tarjetas que nosotros podemos obtener y a cuánto equivalen en puntos o en créditos. Como pueden ver aquí 300 créditos es igual a un dólar de Amazon. A mí me parece bastante bien y es muy fácil de conseguir esta suma de puntos y también conseguir 3000 puntos para una tarjeta de iTunes es muy muy fácil. Pero bueno, les voy a mostrar que yo simplemente tengo que seleccionar una aplicación y darle en descargar. Yo debo de probar esta aplicación por más de unos 30 segundos o más de un minuto. Le voy a dar aquí donde dice descargar y me va a llevar al App Store. Yo ya utilicé la aplicación por más de 30 segundos, la utilicé más o menos por un minuto. Y ahora sí me voy a dirigir a Safari de nuevo y voy a actualizar lo que es la página y voy a notar que ya me dieron los créditos. Ahí ya me dieron los 40 créditos. Ahora yo simplemente tendría que seguir descargando las demás aplicaciones que tengo en la página para así lograr tener una buena cantidad de créditos y canjearlas ya sea por una tarjeta de Amazon o por una de iTunes. Yo con mi teléfono iPhone 5S logré juntar 3000 créditos, conseguí la tarjeta de iTunes de 10 dólares y con eso compré Apple Music. También tienen la opción de compartir su link. Si es que así gustan, ustedes lo comparten y les dan 200 créditos. De esta manera van a llegar un poco más rápido a la cifra que ustedes quieren llegar, ya sea 3000 puntos o más. Entonces yo les sugiero que me envíen su link por Twitter o por Facebook. Les están apareciendo aquí en mis redes sociales y yo lo voy a compartir, lo voy a tuitear para que así otros usuarios entren a su link y consigan sus 200 puntos. De igual manera ustedes pueden dejarlo aquí en la parte de comentarios para que todos entremos a nuestros links y de esta manera se haga una súper retroalimentación y consigamos tener más puntos entre todos. Y pues bueno, eso sería todo. Ya sabes que si te gustó este video puedes darle me gusta, ponerlo en favoritos, comentar y suscribirte. No olvides seguirme en las redes sociales que te están apareciendo en tu pantalla y nos vemos hasta la próxima. Bye.